¡Adiós! Ay, perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Ay, perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Pero es que usted es tan bonita, que no me canso de verla Ay, perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Y estoy tan enamorado, que la sueño está despierto Y estoy tan enamorado, que la sueño está despierto Y esto me hace robar, de mi compadre Juan Alfredo Sierra ¡Otra! 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 ¡Otra!